Naturalmente los instrumentos que conocemos no solo aparecen en las orquestas propiamente dichas, los grupos de cámara que suelen reunir hasta un máximo de 9 músicos pueden estar compuestos por cualquier combinación de ellos. Los grupos de cuerda más frecuentemente son los llamados tríos de cuerda, violín, viola y violonchelo, y los cuartetos de cuerda, dos violines, viola y violonchelo, aunque también se dan composiciones con un número mayor de instrumentos. En ocasiones se añada a la sección de cuerda un instrumento de otra familia para formar por ejemplo un trío de piano, piano, violín y violonchelo, un cuarteto de piano, piano, violín, viola y violonchelo, o incluso un quinteto de clarinete, clarinete más cuarteto de cuerda. También se dan formaciones de instrumentos de viento, sobre todo los quintetos de viento, flauta, oboe, clarinete, trompa y fagor. Coros y voces Hay cuatro categorías básicas de voces, soprano, alto, tenor y bajo, pero es algo más complicado Las voces femeninas pueden ser soprano, voces agudas o contralto, voces bajas, que suelen abreviarse en alto, aunque algunas categorías se encuentran entre ambos, la meso soprano. De forma similar, las voces masculinas pueden ser tenor, aguda y bajo, o alguna categoría entre medio, barito, o incluso por encima, alto. Es un lío, pero además hay voces blancas, infantiles, y hasta finales del siglo XIX también había castratis, que conservaban la voz infantil, o varones que cantaban falseto, una extraña imitación de la voz de los castratis llamada contratenores. La mayoría de los coros sigue la composición de las cuatro voces.